Mi nombre es Alexandra Castro Novi, soy directora ejecutiva de Fundacáncer desde hace 5 años. Tengo 42 años, soy panameña, soy mamá de una hermosa niña de 13 años. Llegué a Fundacáncer después de haber trabajado por 8 años en Naciones Unidas, buscando una forma de ayudar a las personas de mi país. Fundacáncer este año cumple 20 años. Nuestra actividad más grande de recaudación de fondos es la caminata familiar Susy Tire, que este año cumple 19 años. Y es realmente un fenómeno a nivel nacional, es el evento de recaudación de fondos más grande que hay en el país. Es un mensaje que tengo para todas las chicas que quizás están pensando, pues qué quiero hacer cuando termine estudiar, cómo puedo iniciar mi propio negocio, cómo salir. Es hacerlo, es no pensar que los obstáculos no se pueden vencer. Soy Alexandra Castro Novi, soy mamá, soy directora ejecutiva de Fundacáncer, soy mujer.